El todo o nada Perdemos el referente Lo perdimos Ah bueno, la respuesta de la gente fue 110 mil personas Habitantes de Baruta, Chacao, El Atillo, Luis Martín Me hicieron trampa No voto 110 mil personas Con esas 110 mil personas que no votaron Se abre el hueco de la atención Los chavistas ¿Cómo se llama? Votaron los mismitos que venían votando Siempre, y uno más, y uno menos ¿Y qué pasó? Perdí Y se monta Diosdado cabello O sea que todos los que se atuvieron Esas oportunidades fueron los que eligieron a Diosdado Que después hablan horrores No quieren a Diosdado Todo eso Después cuando ahora para la alcaldía Ya yo había sido el primer alcalde Yo no tenía que por qué volver Pero todas las encuestas Seis encuestas decían que era un tiro al piso Resulta que Yo te diste en el pie Entonces me lanzo otra vez para eso Y viene otra vez La extensión La extensión Y monta a una persona Que en lo personal no tengo nada contra él Porque me ha parecido siempre buena gente Yo lo he tratado No tengo por qué hablar mal De algo Porque ese es otro de los problemas Que aquí todo el mundo habla mal Si no habla mal no está bien Todo el mundo Un insulto Todo el mundo Yo me pongo a ver a veces El pellejo del mismo Guaidó Cuando la cabeza empezó a enfriar Le daban más palo que piñata de mano muchacho Caprile vivió ese decente Bueno Caprile en estos días Que todo lo que dijo Yo lo respaldo Porque tienes que discutir Le montaron un laboratorio A decirle el mal que se iba a morir Bueno pero me pareció muy valiente Muy valiente Porque es una reflexión Tú no puedes seguir ocultando el sol con un dedo Hay personas que tienen Que son valientes en sus posiciones Yo por ejemplo Yo sé que la oposición les da carraquiña Nombrar a María A esta María Corina María Corina Pero yo a María Corina Le tengo un inmenso respeto Yo creo que es la mujer más valiente Que tiene Venezuela Eso se hace que se arreche en otra Pero no importa Pero es la mujer más valiente Porque ha mantenido una posición Que no la Puede ser que no la comparta Si la comparta Ahora ¿En qué disyuntivo estamos ahorita aquí? ¿En dónde que estamos metidos? Nosotros tenemos ahorita Que bregar Entre todo Empujar la carreta Para ver si podemos sacar Un CNE No bajo el negocio Llame tú uno Toma tú otro Para que sea el desastre De los desastres Fíjate que yo soy De los que creo Que para acabar con este drama Del voto Y de las máquinas Y de todo eso Yo creo Estuve haciendo Hasta los cálculos Y se puede hacer La elección Lo que se llama Mixta Que tú votas en la máquina Y votas manualmente O sea Un dos en uno Se puede hacer ¿Por qué? Porque esa es la forma De ahorita El de la Lo que está en la máquina No me puede trampear Lo que se puso físicamente Pero A lo mejor por ahí Es porque fíjate Cuando se dice No es que tenemos que Volver al voto Manuel Bueno pero ¿Te acuerdas? Acta mata voto No Tú puedes hacer Un sistema mixto Pero todo eso Tiene que ser discutido ¿Con quiénes? Con expertos Con expertos Resulta que Esos no son Los que están opinando La oposición Tiene grupos El grupo Hagamos democracia Súmate La gente De data Que El mismo Caprile Tenía un hombre Que era Realmente un profesional Es esto Picón y todo eso Son los Que tienen que opinar Y ver la posibilidad No Y la vigilancia internacional Y son los que pueden decir Vamos a hacer esto Vamos a cambiar Este sistema Vamos a cambiar A mí lo que más es insólito Es que la gente dice Yo no voto Porque el gobierno No reconoce Pero Te estás poniendo manos Del gobierno Tu posición es tu posición No debe depender De los demás Sino de lo que tú creas La sociedad civil En el 2015 Se tiró a las calles O a las urnas Y entonces Y la oposición ganó Una pila de diputados Que por cierto Algunos Ni conocían Los estados Por donde los lanzaron Porque no visitaron Nunca un municipio De eso Ni nada De eso Pero bueno Que le dieron De diputados ¿Cómo se llama? Y eso no es un esfuerzo Sino de la sociedad civil Organizada Lo que pasa es que La sociedad civil No tiene músculos Como tienen Los partidos políticos Yo por eso Es que estoy convencido Yo que ando recorriendo Por ahí Que veo Que declaran Algunos Políticos Con su Con su Venencia Recorro Barrio Recorro Y yo siento Pero si Pregunto Cuando Vieron uno Mira el partido Tal Aquí existe El partido Yo no sé No se Nunca venido Por acá El otro Entonces Por cierto Aquí Para que se terminen De arrechar Algunos Por ahí Entonces Aquí los dos Únicos partidos Que tienen En cada hueco De la geografía Venezolana A de Copey A de Copey Pero que le pasa A Copey Que eso Es un partido Que quiere unir A Venezuela Y no se puede De acuerdo No hay manera No está unido Sí No porque Copey Ha vivido El trauma Que se Funció En el 2009 ¿Quién es El responsable De haber llevado Eso al Teseo Eso fue Sencillamente Cuando se quisieron Quitar a plana De encima Roberto Enrique Y Perucho Llegaron A unos Acuerdos No sé Cómo No entró No tengo Una KGB Que me permita Averiguar Con el gobierno A través De Diosdado Por eso Que Diosdado Ha sido Implacable Cuando Pasando factura Y Y ahí Comienza La tragedia Y es Aquel Cuento De que Después Que tú Besas Al diablo El diablo Se te aparece Cada vez Que te da La gana Por eso Por ti Ahorita Tenemos Y ha cambiado Dirección Y vuelve A cambiar Ahorita Hay una Oportunidad Porque Esta nueva Dirección Que tiene El partido Ahorita Hay un Compromiso Sobre todo Se lo he oído En vemencia Al secretario General A Juan Carlos De ir Al proceso Interno Porque la única Forma de resolver Es proceso Interno Y él ha dicho Que está tratando De negociar con todo el mundo Para ver si Y es lo que pide Entonces todo el mundo Dice Pero que para No COPEI No es Ni del G4 Ni de la mesa De la cancillería No anda Sino COPEI Lo que está planteando Vamos a ponernos de acuerdo Es tan difícil Sentarse alrededor De una mesa Además si no te pones Fíjate Mercedes Que ha resultado Espectacular Tiene un razonamiento Que para su juventud Y para Su Como es novedad En la política Oye Bien planteado Y entonces Víctima de toda esa cosa Entonces Vas matando cuadros Liderazgo Vas gritando Y no avanza Eso es que yo digo Que aquí La única solución Que tenemos hacia el futuro Con COPEI Es que era un proceso interno El propio Secretario general Ha hecho el compromiso Que no va a poner Ni una persona Como hacen todos Los presidentes secretarios En la junta electoral Sino que Lo pongan Todos los que quieran participar Pongan sus candidatos Para ser miembros De esa junta electoral Que se ha de nombrar En un futuro inmediato Y lo otro también Es respetar A las regiones Que es una cruzada Que se está haciendo Hacia la municipalización Del partido Esa idea no es mala Vamos a ir al coste Enrique Ya regresamos Que está bueno Está buena La conversación ¿Cómo que dices tú? No, no lo puedo decir Porque estamos en horario de niños En horario no Yo me estoy conteniendo La lengua Yo vi que ya lo dijiste Ya regresamos No lo puedo decir Ya regresamos A la céleste de los móviles Geen iciones